En la legislación de Abarro para Castillo, donde hay una resolución contra los tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿en qué consiste, muy velas? Buen día, efectivamente ya se ha dictado un autoformal procesamiento con medidas en la causa instruida contra Reinaldo Hernández, Wilfredo Méndez y Rina Auxiliadora Alvarado. Los tres acusados por el delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración pública. Aquí se logró acreditar el mínimo indicio racional de participación de los encausados en los hechos que se le atribuyen conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal. ¿Presentaron una fianza para defenderse en libertad? Bueno, recordemos que esa la otorgaron desde la audiencia de declaración de imputado. En el caso de Rina Auxiliadora Alvarado y Wilfredo Méndez ofertaron una caución de cinco millones, en tanto Reinaldo Hernández una de diez millones de lempiras. ¿La audiencia para cuándo está programada? La preliminar quedó agendada para el 12 de noviembre a las nueve de la mañana. ¿Cuál es la relación de hechos? Bueno, supuestamente cuando ellos eran magistrados de la sala civil favorecieron a instituciones bancarias, ya que habían sido demandadas por una empresa, causándose un perjuicio de más de 159 millones de dólares. Muchísimas gracias, Álvaro para el Castillo. Doctor, ¿qué puede informar a esta hora? Yo regreso con ustedes al estudio.